Ahora sí, jueves 25 de enero, 21 horas y partimos un nuevo capítulo del Zona de Estrellas. Y mira, primera vez que te presento a ti con nuevo look corte de pelo cortito, Manu González. Se ve más joven, ¿cómo te quitas la edad con el pelo corto? Precioso look que le hizo la Nino y la Sandra al día de hoy a nuestra querida Claudia Esmi. ¡Mira! ¿Cómo nos va a sorprender hoy día el señor Hugo Valencia? ¡La chivalera, la chivalera! Y entra al set de Zona de Estrellas nuestro querido animador Mario Velasco. ¡Marito, Marito, Marito! ¡Vamos Marito! ¡Rico! ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Estaba en Plaza Italia cuando me presentó Pablo Candia, por eso la demora. Pero ya estamos aquí listos y dispuestos, 21 horas con 3 minutos y arrancamos un nuevo capítulo de nuestro querido Zona de Estrellas. Lo aprovecho de presentar a él, miren el peinado que trajo el día de hoy. Se lo queremos agradecer a la Nino y a la Sandrita también, quienes están a cargo de vernos siempre lindos, de poder presentarnos maquilladitos, peinados a la gomina. ¡Con ustedes, Pablo Ignacio Candia! ¿Cómo estás? Muy bonito con el chico de su peinado. Cada día más yegua. Me encantan. No, yegua me refiero porque a la yegua del hipódromo, claro, le hacen esas trenzas. No, que les traen sacacrín. Le decía hoy día a la Nino, Nino me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza. Y va y me hace esta, mira, ¿qué tal, güey? Quedaste ahí, pero... Oye, ya viene, ojo, Gabrielsi Moreira, no Moreiri. Gabrielsi Moreira. La nueva enemiga de Pamela Díaz. ¡Ay, Dios! Parece, eh. Oye, Gabrielsi está en ayer. Ella es una brasilera, expareja de Fabio Agostini, que entra al encierro de Tierra Brava ayer y inmediatamente saca chispas con la fiera. O sea, ¿qué pasa con los nuevos o nuevas participantes? Pero en el tiempo van cambiando las cosas. Tenemos una historia muy bonita que contar. Hugo Valencia, un hombre que no se pierde detalle de Tierra Brava. Vamos a estar en un ratito más con todos esos detalles del ingreso de Gabrielsi Moreira. Pero nosotros somos un programa de espectáculo y farándula. Y por lo mismo, y se nos habían pasado varios días, Manu ha hecho algunas alusiones ahí, creo que se merece un aplauso en las películas chilenas La Memoria Infinita. ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Están nominadas dos premios. Oscar, no habíamos hecho la mención, acá en el programa como corresponde. Así que infinitas felicitaciones a todos los equipos de producción del documental de Maita Alberdi y la película de Pablo Larraín. La fotografía del conde. Y hoy día... Además, hay que hacer el breve infinito también como el que tiene la cosa. Porque el filme de la nieve... La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, escenario chileno. Plena cordillera. O sea que también tiene su cosa. Pero todo eso que acaban de decir me da lo mismo. ¿Cómo que te da lo mismo? ¿Por qué? Sí, me da la madre. ¿Por qué? Porque hoy día, y esto es lo más importante que está pasando en el cine chileno, debuta en todos los cines del país análogo. ¡Olé! ¡Bravo! Ya la pueden ir a ver. Te acabas de ganar un bono. VIA X Films. VIA X Films. Ahí está. Con la actuación de Don Jorge. Jorge, Gajardo y Mónica Carrasco. Increíble interpretación de los Venegas. ¡Alaro! La cinquón más larga, más longeva de la televisión chilena. Hoy en su primer protagónico en el cine. ¡Ah, se la sabemos bien! ¡Pues muy bien! La película más personal de Jorge Holguín. En todos los cines de nuestro país. En todos los cines de nuestro país. ¿Vieron que Manu hizo la alusión, perdón, a la película de los uruguayos que se cayeron en el... En la cordillera. Claro, que ahora se llama La Sociedad de la Nieve. Es una versión. Porque me dijo que el otro día había soñado que todos nosotros íbamos en un avión y nos caíamos en la nieve. ¡No! Y dijo, por fin me voy a poder comer a Mario Velasco. ¡Oh! No, perdón. Lo que he soñado toda la vida. Perdón. Te lo conté. Tú también estabas soñando. Pero yo es que al final no es que me podré. Es que me lo comí. O sea, sí. En el sueño. En el sueño. Obviamente. ¡Oh, Marito! Ellos se comieron entre ellos. Sí, pues. ¿Y tú estabas envidioso? ¡No será primera vez! ¡Vale! Ya, oye, ¿me puedo pasar a sentar que me siento maldito todavía? Sí, sí. Cinco comentarios. Por favor, véngase para acá, Hugo Valencia. Rápidamente. ¿Ah? A propósito de nieves. De monos de nieve. ¿Cómo le gusta la zanahoria? Todo pasante. Estoy hablando de Manuel. Pero, por favor. Por lo que dijo recién, estoy hablando de Manuel. ¿Tienes creyente que moran de...? ¡Ya, ya, tí! Esta alarma nos indica que nos metemos rápidamente en materia que tiene que ver con Tierra Raba el programa de televisión del momento. Y vamos a hacer un análisis de lo que sucedió ayer. Sí. Y es que efectivamente ingresó Gabriela Ishimoreira. Claro. Pamela Díaz y la Chama. A fines del mes de noviembre, pero ayer en sus pantallas, hizo ingreso a Tierra Raba la última concursante. Ya. Después de esto, ya no hay ninguna concursante nueva. Ella fue la última. Se cierra el telón aquí. Y llegó disparando a dos protagonistas de este reality de Canal 13. Una de ellas, Pamela Díaz, la otra, Alexandra Méndez, la llama. A una la trató de soberbia, de arrogante, y a la otra, derechamente, le dijo mentirosa. Mentirosa. Toma, llegó con todo. Mentirosa. Mentirosa. Sí, porque es brasilera. Brazuca. Se parecía a la realidad. Es brasilera. Y tal como las brasileras que han entrado, los realities, llegó con muchísima intensidad. Sí. La verdad que comentario generalizado en redes sociales, entre nosotros también. La intensidad, ¿cierto? La energía, la emoción, la flor de piel. Oye, en 10 minutos, pasó del odio al amor, de la risa al llanto. Intensa la niña. De el enojo a la alegría. La juventud. Por todo el abanico emocionado, ¿no, Claudia? Pero está bien. La chiquilla le gusta vivir intensamente, que decía la película de Disney. Me encantó porque se notó que su ingreso fue... Revolucionario. Revolucionario. Y todas las chicas, cuando las mostraban ahí, estaban bien asustaditas. Estaban calladas. Oye, pero todas, hombres... Hasta la chama. Sí. Hombres y mujeres calladitos, calladitos. Es que era una personalidad tiene esta chica, realmente maravillosa. Es un bellezo. Amé su juventud, sus 24 años, su intensidad, su belleza. Una cosa realmente impactante. Llegó arrasando ahí a la casa y dando declaraciones también que justamente hoy se hacen presentes en todos los medios de comunicación. Sí, mucha experiencia televisiva. Pareciera que llevara años en esta industria porque llegó pisando fuerte y disparándole a las mujeres que probablemente le van a responder. Un comentario al margen. Antes que se abriera la caja, Miguelito tiene un sentido en la televisión porque le dice a Fabio, imagina, ¿y que fuera la señora Arturo Lonto? Sobre la caja y aparece Dafne que a la crema, ¿no? Espérate que eso, o tenerla ha sido la mujer de Miguelito y me hubiese quedado la reclema. Ahí está, mira, ahí está. ¿Te imaginas fuera la señora Arturo? No, pero no, si es copuchento. No vayas en la tuya normal, le dijo, le voy a haber dicho Fabio. Es copuchento copuchento. Ex pareja de Fabio, Agostini. Buen ingreso, me parece. Pero abrimos nosotros diciendo que ella se había referido en buenos términos a Pamela Díaz y a la chama, ¿cierto? A una la trató de soberia, arrogante, a otra mentirosa. Bueno, decirle a la gente que ella, a Pamela la ha podido ver dentro del reality, a considerar que esta chica, la brasileña, Gabriely Moreira, es ex pareja de Fabio, quien a su vez tuvo un romancillo con Pamela Díaz dentro del encierro. Y Alexandra, la chama, la conoce hace un tiempo afuera, en Perú, puesto que ella tenía una relación de amistad con Fabio. No. Afuera sí, pues. No. ¿Cómo que no? Porque más que una relación de amistad, le diría yo. No, tuvo una relación más que amistad, pero antes de entrar a la casa eran amigos. No, yo entiendo. Incluso dicen que vivían juntos, pero le puedo decir algo, yo creo que Gabriely Moreira sabe que entre Chama y Fabio pasaron cosas antes de Tierra Brava. Aún así, tenía una buena impresión de ella, porque mira, vamos a partir por Pamela Díaz. Le preguntaron a Gabriely qué opinaba de Pamela. Ojo que Pamela va a reingresar a la casa en cualquier minuto. No te puedo creer. Sí, pues. O sea que reingresa. ¿Por qué reingresa? Pero si salió y volvió. ¿Me estáis bromeando? No me acordaba de eso. ¿Te lo acordó por mí? Es que han pasado tantas cosas en el Tierra Brava. Oye, es tan brava esta tierra. Oye, se tostó. Hasta que se tostó. Mira, le pregunta Carlita a Gabriely o a la persona que la estaba entrevistando. Le pregunta sobre Pamela Díaz y dijo, por lo que vi, Pamela no me gusta. Es muy soberano. muy creída. Le gusta crear intrigas y peleas. Es una persona que no me va. Toma. Bueno. Una impresión que algunos tienen de Pamela. Ahora, puede ser por parte de la producción y esto lo pregunto abiertamente. Le pichicatearon los caracoles. A Gabriely le hayan dado un par de instrucciones. No, que va, si esas cosas no pasan. Ataca a esta persona, búscale por ahí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puede que sí y en algún minuto anoche cuando lo estaba mirando me dio esa impresión porque en el minuto que Gabriely tuvo que elegir a dos personas primero ella eligió si mal no recuerdo a Junior y después cambió rápidamente a Luis. y yo dije oh, esta chiquilla o se la sabe por libro porque justamente la cara de Daniela fue como claro obviamente generan cosas. Si hubiese elegido a Junior pasa a Piola pero al elegir a Mateucci ya inmediatamente está generando una reacción de Daniela un conflicto o una cosa ahí que la ponen alerta al igual que lo hizo con Pamela quizás y con Chama. Yo creo que ella se está abriendo un paso una oportunidad no había tenido una tan importante como esta y en Perú es muy popular Tierra Brava entonces para esa altura en noviembre del año pasado ya se habían transmitido cerca de dos meses de reality en donde la protagonista había sido Pamela Díaz por lo tanto era muy probable que se expresara hablara de ella para poder inmediatamente como bien dijo la Claudia generar alguna reacción a un conflicto. ¿Hugo? el hecho de que hayan metido tantos personajes famosos en Perú como La Chama como Chirly como Fabio etcétera y tú dices bueno Tierra Brava es bastante popular en Perú en Perú lo dan en la televisión abierta así como acá en Canal 13 solo se ve por es muy popular pero tú lo puedes ver por web por la tina entiendo que es el nombre del canal por eso hay muchos canales de YouTube que hacen notas y que conocen y además entiendo que se muestra material que acá no se ha mostrado que es lo mismo que hizo Mega y lo hizo muy bien con sus cuatro realities porque en España se podían ver entonces claro como estaba Tony Espina Oriana todos los chiquillos yo llegaba de vacaciones y alucinaba de la cantidad de gente que se aceptaba a hablarte de los realities porque te veían en ellos y yo dije Jesús oye señor director me pinchan el triplex ¿han visto ese meme que dice el verdadero sentido de me da lo mismo? Dios mío ¿por qué? contrólate tú también si estamos aunque mierda me da lo mismo el short de la niña estamos jueves pues contrólate ya disculpe los sholes los sholes como perrino te van a retar Marito te van a retar Marito ¿quién es Gabriely Moreira? me muero Marito me trajo un anillo Marito no sé si está el chaquete del Nicolás Raín ¿y qué ha hecho? los botones ¿quién es Gabriely? ahí está mira la punición de me da lo mismo ahí está ahí está alusión a eso estaba haciendo yo Dios mío ándate Gabriely Moreira es muy conocida en Perú puntualmente por ser la ex pareja de Fabio Agostini y allá nuestros colegas peruanos dijeron ¿sabes qué? le vamos a mostrar a los chilenos ¿a quién se les ocurrió meter a tierra brava? ¿en qué nos metimos? muy bien en la que nos metimos cabros ¿quieren saber quién es esta mujer? la nueva concursante del reality del 13 pongan atención a la siguiente nota gente que felicidad acompañen todos mis estrenos hoy en tierra brava y está demasiado bueno no es porque soy yo pero prendí fuego tierra brava sigue causando sorpresa entre los fans a pesar de haber culminado sus grabaciones hace un mes la foto de verdad que no me favorece mucho pero que si está bueno está bueno ay qué ansiedad que estaba de comentar eso con ustedes Gabrieli Moreira la ex novia de Fabio Agostini ingresó al reality en tiempo real la brasilera se mostró emocionada bueno y me toca grabar a mí aquí estamos en nuestra casita del amor donde todo es amor y nunca hay peleas recordemos que Gabrieli y Fabio tuvieron una corta pero romántica relación y no dudaban en entrenar juntos y grabarse qué sueño tengo no consigo previsar eso ayer eché para dormir a las 9 de la noche y dormí hasta la 1 de la mañana y no dormí más estoy ansiosa porque hoy será un gran día voy a compartir con ustedes y aquí a la verdad ahora Gabrieli no quiso dar mayores detalles sobre el fin de su romance sin embargo no hubo reconciliación ya que Fabio está disfrutando de su soltería en Chile bueno quiero decirle a todo el público chileno que lo estoy pasando muy bien en Chile me encanta me encanta sobre todo mis amigos menos esta señorita que está aquí al lado que me está amargando un poco la asistencia pero lo mejor pero lo mejor del día lo mejor del día es este señor que se acaba de manifestar ¡ay! ¡se despertó! por fin aún falta mucho por ver en el reality y Gabrieli es una de las semifinalistas por lo que su participación será extensa gente que felicidad acompañen todo mis estrenas hoy en tierra brava y está demasiado bueno no es porque soy yo pero prendí fuego en la casa una corta pero intensa relación con Fabio Agostini fue lo que le abrió las puertas a ella para ingresar a este reality ella no estaba considerada al principio en tierra brava en la nómina de concursantes pero el hecho de que Fabio se haya convertido también en uno de los hombres más polémicos de la casa y el que más romances ha tenido hizo que a los cerebros del 13 se le ocurriera la genial idea de meterla al encierro o sea como la nueva Lisandra Silva que sin quererlo ni comerlo Chuna aparece de forma tangencial y por haber sido pareja de para adentro también puede ser que este comentario y este rumor malintencionado de que Fabio habría sido una persona agresora también ayudó al ingreso creo yo ¿no? porque hay que considerar en todo caso que esa polémica ocurrió cuando ya estaba cerrado el contrato con Gabriel y Moreira ya estaba o sea casi quedó en bandeja ¿cierto? y probablemente quizá Canal 13 apuró su ingreso para precisamente digamos manejar esta situación pero la chiquilla desmintió en sus redes sociales eso lo vamos a ver más rato pero es muy bueno porque efectivamente había una confusión y es muy perjudicial para la imagen de Fabio justamente las declaraciones que hizo Chama al que al parecer él había agredido fue totalmente desmentido absolutamente todo bueno por eso es que cuando le preguntan por Chama ella dice que si bien se conocían de afuera y había una buena relación puesto que era amiga de Fabio le generó mucha decepción lo que vio dentro del encierro de ella y por eso que la califica como una mujer mentirosa yo debo sincerarme yo sí debo sincerarme yo estoy en una confusión con la quién es Chama no sé si a ustedes les pasa por eso lo estoy diciendo porque efectivamente en un principio apenas llegué yo le ponía todas las fichas pero realmente ahora gente que la conoce de afuera que supuestamente eran muy muy amigos no una una conocida sino amigos donde habían convivido todo están dejando entrever que efectivamente que mea malula lo que decía Pamela y todo el grupo era efectivo ni siquiera mala porque no es esa maldad que en un momento dado alguien puede ser o perverso o estratega porque la pillan en todo o sea encima es pava porque repito si tienes una historia bien armada pero si sabes que además hay posibilidades de que entre Gabrieli si en un momento dado tienes al chiquillo al lado que te puede desmentir entonces quedas como mal y la sororidad se va a las pallas pero se dan cuenta de que eres manipuladora y falsa fíjate que me escribió gente como diciendo que yo defendía a Fabio al maltratador de mujeres Fabio ¿en serio? me escribieron a mi por ahí alguien en las redes sociales que si yo esto sigo chuta yo en el fondo lo que hago es más allá de defender o no porque no tengo idea quién es Fabio sé quién es pero no lo conozco personalmente ni nada es poner antecedentes que yo tengo sobre la mesa para contrarrestar una acusación que me parece muy grave contra un hombre es decir te puede destruir la vida si es verdad merecidísimo si no es verdad es una canallada el portumbuco entonces si yo tengo antecedentes que en el fondo dicen lo contrario de lo que está diciendo Chama de la acusación que está haciendo Chama ¿cómo no los voy a poner sobre la mesa? ahora si ustedes se fijan a propósito de lo que estaban diciendo el hermano de Fabio Agostini habló muy mal de Chama y él la conoce muy bien entonces eso ya inmediatamente te llama la atención y cuando habla mal de Chama es porque dice que ella de alguna manera cambia su forma de ser y que muerde la mano que le dio de comer es decir Chama siendo venezolana extranjera en Perú Fabio y su hermano como que en algún momento la apoyaron le dieron un hogar incluso Mario cuando dejaron Perú Fabio y el hermano le dejaron el departamento a la Chama por eso es que yo les digo hoy en día realmente no podría ser un comentario porque no le he sacado la ficha a esta chica bueno yo creo que la lápida se la pone precisamente Gabriely Moreira quien a través de las redes sociales ha reaccionado a toda esta polémica que se ha armado esta semana ella sindicada por Chama como la víctima de violencia en el pololeo víctima de Fabio dice todo esto es mentira mira lo compartió con el portal infama y lo revisamos a continuación yo se las canté de mi la exclusiva en Brasil hay un dicho muy famoso que es mi nombre no es hueso para estar en boca de perros así que quiero aclarar algunas cosas para ustedes que están acusando Fabio por venir de la boca de una persona que ya me hinchó tanto tanto en esas vidas ahí está la declaración estaba diciendo algo fuera de cámara Pablo para que lo puedas reiterar sí que es es lo que decías tú que finalmente lo que hace Gabriel es ponerle a la lápida a las declaraciones de la Chama diciendo que finalmente Fabio era el agresor aquí a Gabriel lo deja totalmente claro muy por el contrario a ti que eres hueso que estás en la boca de muchos perros ya le gustaría eso no sé porque ella dice yo no tengo que porque yo no soy guasis y fichitos enfócate cualquiera pero ¿saben qué chiquillos? imagina hay una pelea de esta con la Michelle Carvalho y la Michelle Carvalho cuando Severino vas con celos bueno Michelle Carvalho que también entró en la casa el pobre Jochito yo creo que ciertos patrones se repiten y yo creo precisamente quien supiera un poquito de reality tendría que darse cuenta de cómo se hacen las cosas en lo que piensan los productores en lo que piensan los que las cabezas que organizan cada una de las relaciones del reality y fíjate que yo apostaba al igual que Claudia por la chama porque me gustaba ese personaje de mujer que no se dejaba pisotear por los hombres que iba más allá que era fuerte en las competencias pero se me ha caído completamente o sea no es más que una chambienta la gracia de la reality y yo creo que le pasa a la gente en la casa es que uno va así un día amas a alguien otro día lo odias pero es que ahora lo vuelve a amar pero va cuesta abajo la semana pasada estaban todos haciéndole una grutita a la chama claro no porque se había muerto sino que para venerarla después de que quedó como la víctima con la entrada de la Daniela Arangui ¿cierto? víctima de Mateucci me refiero sentimentalmente hablando y ahí para todo Chile era la mejor mujer del mundo hoy día es lo peor es verdad vamos a ver que va a ocurrir más adelante pero es que es muy feo la mentira si como mentira es así es muy feo lo que ha hecho sí es verdad es que justamente eso quería decir ¿sabes qué? porque hoy en día no se puede estar jugando con eso es lo que comentábamos un poco ayer con el tema de los rumores de los romances todo hoy en día la gente de que trabajan los reality y el entorno generan contenido con temas muy delicados con violencia con violencia intrafamiliar con ensucian a las chiquillas con que pueden haber ejercido la profesión más antigua del mundo no se está jugando limpiamente ¿se entiende? oiga yo esto es un comentario un poco complejo lo que yo voy a hacer en este momento pero ¿estás seguro? sí estoy seguro a lo mejor me voy a cerrar puertas pero si hay que me tomas te abrirás una ventana no te preocupes públicamente el productor de Tierra Brava ha dicho que han tratado de ensuciar su nombre con algo muy delicado hizo alusión a usted Claudia ¿no? siendo que usted en este programa lo defendió y diciendo todo lo contrario diciendo exactamente lo mismo que usted está diciendo ahora que hay cosas muy delicadas y que uno tiene que tener pruebas para poder emitirlas públicamente o acusar a alguien públicamente y yo me pregunto lo siguiente si él permite que hagan una acusación de uno de los participantes de su propio formato con algo tan grave como ser un hombre que violenta a las mujeres no teniendo la certeza es más teniendo que finalmente la persona que supuestamente era la víctima sale en defensa de esa persona y dice a mí nunca me han violentado ¿no es un poco lo mismo que él está exigiendo hoy día públicamente y que es que se respete que por favor si uno dice algo lo haga con conocimiento de causa que se hace mucho daño cuando a uno lo calumnean o lo injurean entonces ahí hay un doble discurso si yo te agradezco que toques el tema esto no estaba programado pero si efectivamente yo conversé con Ignacio pero obviamente yo planteé y lo invité a que revisara las imágenes pero también resulta muy contradictorio cuando es una persona que está trabajando generando contenido como puede ser un reality donde absolutamente todos los participantes están bajo su dirección donde todo lo que se muestra está manipulado por un equipo que trabaja entonces creo que también si bien se entiende que una persona pueda salir hablando yo no generé el rumor me imagino que no entendió o no vio directamente lo que yo había hablado porque justamente lo que yo estaba hablando era así se genera esto en base a rumores yo le estoy comentando y como yo no tengo ningún problema y tengo el traje casi listo para ir a prisión por si me demanda me da lo mismo entonces mira dijiste miente miente que algo queda ¿te acuerdas? y eso era porque tú sentías de que se le estaba haciendo daño públicamente con algo que no estaba comprobado y es que él estaba cometiendo una infidelidad eso es lo que estaba deslizando un portal de espectáculo a lo cual tú tomaste y me dijiste me parece un poco irresponsable está casado se le puede estar haciendo un daño tremendo sin tener una prueba a lo mejor entonces me parece bien que lo podamos aclarar y por lo mismo es que queremos mostrar el video completo de las declaraciones de Gabriely Moreira quien plantea la verdad ella es indicada como la víctima de violencia en el pololeo dice esto no fue así chicos lo compartió de la siguiente manera en Brasil hay un dicho muy famoso que es mi nombre no es hueso para estar en boca de perros así que quiero aclarar algunas cosas para ustedes que están acusando Fabio por venir de la boca de una persona que ya mentió tanto tanto en esa vida incluso mentió sobre eso mentió que Fabio tenía me levantado la mano mentió después cuando entré que yo tenía levantada la mano a él y después delante de toda la casa dijo que nunca tenía comentado nada siendo que está todo grabado eso ya paren con esas acusaciones injustas yo estuve en relacionamiento con Fabio tuvemos algunas peleas normal cosa que todo toda pareja tiene decidimos estar solteros porque nos llevamos mucho mejor así pero no voy permitir que una persona que varias personas hablen que es un agresivo que ahí me levantado la mano yo he pasado por esa experiencia con mi mamá esa vida y nunca voy permitir que nadie haga eso conmigo incluso que mintan que hicieron conmigo y me quedaron callada yo y Fabio siempre tuvimos un buen relacionamiento teníamos terminado algunas veces pero mismo así seguíamos amigos y hablando las cosas sé que tiene un buen relacionamiento con sus otras ex también porque es una buena persona tiene un corazón muy puro es un niño por dentro le gusta jugar le gusta ser brome pero esa cosa de violento de verdad yo tengo que me pronunciar me siento en el deber de pronunciar porque yo si lo conozco de verdad yo he convivido con él yo he vivido con él y no voy a permitir que otras personas que siquiera escucharan la versión de una persona que es mentirosa disimulada falsa y que la casa misma en reality que todos estaban conviviendo con ella nadie se acercaba ya la única persona que ella podría atacar hizo de todo y ahora afuera de reality está siendo más aún entonces por favor entiendan las versiones de una persona que nadie la quiere y la única que la quería la está jodiendo así eso habla mucho más mal de ella que de Fabio y hoy día de verdad la internet puede ser muy mala cuando tú se expones a un reality las personas ni siquiera te conocen las personas ven una imagen de otras personas que hablan de usted y tú en tu cabeza que normalmente quien comentas son esas cosas de una cabeza tan cerrada comentan eso para dejar lo otro más mal aún van apoyando y apoyando la violencia el odio gratuito en la internet en los comentarios que ni siquiera se dan cuenta de averiguar si eso es verdad o no y escuchen de mi boca eso nunca ha pasado eso nunca ha pasado yo no iba a estar ahora expresando eso para ustedes hablando eso si siquiera tuviera pasado algo nunca dejaría después de tener vivido eso en mi vida con mi mamá varios años tentando salir de un relacionamento súper tóxico de verdad no dejaría que alguien hiciera tan mal así para mí no iba a estar poniendo mi cara entonces paren clarito como el agua cierto es bueno es bueno es bueno también que ella haya salido a referirse al tema porque probablemente dentro del encierro no lo abordaron mucho yo creo como que ya pasó colado el tema dentro de tierra brava pero me da la impresión de que claro como esto generó toda una polémica ahora estos días en Chile es que ella decidió hacer esta aclaración además que consideremos que antes de que ella ingresara a tierra brava va a aparecer ya las perezas que existieron en algún minuto con Fabio estaban limadas porque se acuerda que cuando él salió con Miguelito y se escapó y se juntó con mi niña se andaba buscando sí pues y ahí ella anoche reveló que Fabio le habría prometido retomar la relación una vez que terminara tierra brava no me extraña cosa que no fue cosa que no fue bueno pero también parece que mi niña se portó mal dentro del encierro pero es que ahí está la historia o sea si realmente ella entra aunque ya habían terminado su relación y le hubiese dicho y espérate que es algo de reality y tal y en la reality claro acaba de entrar la hemos visto el primer día entonces tenemos que ver el desarrollo de la historia cómo va para que sepamos que a día de hoy ya no hay nada entre ambos Fabio sabía que iba a entrar Gabrieli porque de repente uno dice ya yo voy a ir a hacer mi juego salieron a por ella casi como a yo creo que sí claro que en el fondo un personaje de reality entiende que tiene que moverse con cierta libertad para generar contenidos y para realmente ser relevante dentro del espacio cuando entra tu expareja a lo mejor por un montón de motivos puede coartar eso y si tú no sabías como puede ser el caso de Fabio de que va a entrar tu expareja inmediatamente ya te puede predisponer o poner ciertas barreras como finalmente entendemos qué pasó es decir Fabio está acá en Chile y ella me imagino que en Perú entonces ya sabemos que no están juntos de momento mira ella le decía a la Carlita Constan ayer me dijo refiriéndose a Fabio me dijo que me amaba muchísimo y que a la salida íbamos a retomar bueno tenemos el texto completo de qué fue lo que Fabio le confesó a Gabrieli en cuanto al amor que sentía por ella esto lo dice Gabrieli corrijo nosotros estábamos juntos antes de entrar pero como él iba a coquetear con otras chicas yo no iba a aceptar eso estando con él acordamos terminar antes de entrar me dijo que me amaba muchísimo y que a la salida del reality si nos seguíamos queriendo íbamos a retomar y he visto a Fabio jugando muy bien coqueteando siendo un protagonista en el real mira ella que contentinha es el galán del real con la cuestión le encantó que le pusiera los cuernos si muy bien no le puso los cuernos mano si claro a ver a mi estas cuestiones tan modernas de la juventud ponemos una pausa te metes con medio mundo pero luego si nos seguimos queriendo volvemos de nuevo pero si en esta pasada estoy contigo porque aquí perdón perdóname una frescura cuando la uruguaya se da vuelta la chaqueta yo la tengo que parar no yo no me la di vuelta te hiciste una barrilla completita con mateucci porque se corrió la daniela aranque a los dos días de haber entrado a pesar de que mateucci con la daniela hicieron lo mismo que Fabio con esta niña lo mismo lo mismo y acá fuimos todos muy críticos usted también en la casa no se haga la lesa fuimos todos muy críticos con el mateucci porque esperó dos días y empezó los besitos es que no me entendió usted porque la verdad que yo estoy a favor que casi que lleguen a un acuerdo de decir ¿sabes qué? voy a entrar a un reality chao tú entras soltero haz lo que quieras juega libremente porque obviamente cuanto más juegues y más generes contenido más tiempo puedes durar dentro del reality en el caso de mateucci es muy distinto para mi forma de verlo ¿sabe por qué? porque considero que si él hubiese querido proteger a la Daniela por la historia que arrastra a Daniela de ser cornuda que todo lo que ya hemos hablado justamente no habría actuado así siendo yo mateucci ¿por qué? porque le habría dado a esa persona a la cual estoy conociendo y que conozco muy bien todo su pasado y su historia de ser una mujer que gorriada y bla 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 la habría tratado de proteger y no volver a hacerla pasar por entreprense esa sensación de que públicamente nuevamente él haga este juego pero parece que de ella no sabemos su pasado bueno pero por eso digo mi historia y mi argumentación tiene que ver en base a la historia de Daniela y Jorge y Mateucci pero fíjate que Daniela sentada en el mismo sitio donde tú estás ahora mismo una vez que supimos que Luis Mateucci entraba al reality lo primero que dijo que sepan todos que hemos terminado que nosotros no tal que él pueda hacer en la casa lo que quiera lo que le dé la gana por eso yo fíjate que todavía no me he encontrado con Daniela pero sí que es cierto que nada más llegar ¿cómo entró en la casa? entró ya con paso marcial a ver ¿dónde está? ya entró a montar ya a marcar territorio pero Luis siempre dijo que si llegaba a entrar Daniela que era algo que él sospechaba él iba a estar con ella pero por eso digo yo que estos son todas primas pero Fabio no sospechaba que fuese a entrar Gabriel y Moreira y por eso en esa fiesta electrónica la que se arrancó con Miguelito tuvo ahí un momento para compartir y no sé si la habrán contactado ahí ese mismo día antes o después pero Fabio no tenía ningún antecedente y esto fue lo que ocurrió en ese minuto cuando ellos se reencontraron y Gabriel y Moreira se lo confesó a la galita Constant fue de sorpresa yo no sabía que se iba a escapar un amigo en común le dijo que yo estaba ahí y se quedó con Miguelito buscándome como dos horas nos vimos me puse súper feliz porque llevaba meses sin verlo nos besamos conversamos estuvimos juntos unos 20 minutos y se fue o sea en verdad fue una escapada de amor dos horas buscándole y 20 minutos de amor o sea que por eso Miguelito estaba arriba de la chica era el faro a ver si queremos imágenes de la fiesta precisamente del momento en donde parte de esos 20 minutos aquí estaban buscándola el faro Miguelito oiga usted ha visto a la Gabrieli y ahí la encontró ahí está Fabio Bostini la prensa peruana lo reconoció porque los dos son súper populares me refiero a Gabrieli y a Fabio y rápidamente lograron identificar el momento en que él se encuentra con Gabrieli Moreira que son esas imágenes que usted está viendo en estos minutos quepa yepa ahora todo tiene sentido porque Fabio se escapa tenía un sentido no solamente ir a carretear era el sentido sino que era quería ver a su pareja en esos minutos con la Gabrieli Moreira ¿quién le dijo que Gabrieli iba a hacer una fiesta? no pero espérate entiendo yo que la secuencia es que se arrancan con Miguelito con el ánimo de ir a pasar la bien a una fiesta y en la fiesta porque me imagino que tampoco digamos no habrán tantas fiestas en el sector en la fiesta se encuentra Fabio con un amigo de casualidad y el amigo le dice mira la casualidad también está tu polola acá y ahí está todo es una casualidad aparte que ¿sabéis cómo te cambia hoy día un carrete sin teléfono? porque ni Miguelito ni Fabio en el fondo es una fiesta masiva y te dicen hoy está tu polola acá Claudia tú querías encontrarte con alguien un día jueves un día viernes y sabes perfectamente que hay dos lugares donde te vas a tomar a todo el mundo me imagino que en Perú también tienes que andar por ahí y no serás más de uno o dos lugares me dio tanta risa porque todo esto es una casualidad usted sabe casualidad pero me dio risa porque él ayer dijo que hasta con el micrófono se había ido mira tú se escapó con el micrófono todo parece que andaba como con una caña yo si me hubiese escapado mire si no voy a dejar el micrófono tirado por ahí no porque se los descuentan si lo pierde les descuentan del suelo porque se han cargado no sé cuánto pero lo dejo debajo de la almohada po hombre o sea imagínese que a esta altura yo estoy tan desconfiada igual que la catibarriga quizás me meten alguna pastilla en el café caigo acá desmayada me pasa algo me imagínese que en el micrófono deberíamos de ver cuando ponernos la pastillita a usted imagínate que en el micrófono tuviese GPS con razón lo encontraron de nuevo y lo llevaron al encierro inventaron un caguí mira los rúmeres pesados que la Gisela Gallardo le colocaba GPS en las zapatillas no no si hay zapatillas que traen GPS de origen ayer ayer en el capítulo Fabio estaba muy emocionado en un minuto empezó a llorar de la emoción de ver a Gabriel Moreira tan cerca y es que la relación de ellos al parecer fue corta pero muy intensa y muy linda y parte de eso está retratado en algunos capítulos de programas peruanos y uno de ellos lo queremos compartir con ustedes creo que tiene que ver como para el día de lo enamorado algo así una fecha especial el 14 el programa se llama Enamorados y miren tenemos la imagen y la queremos compartir yo le iba a decir 14 menos 3 mi madre apoya pero falou tú eres loca con otra persona de otro país pero está muy feliz tu mamá dice que estás loca por estar con un extranjero pero así es el amor me gusta mucho de Fabio manda besos siempre para él conversan yo quiero saber cómo es Fabio cuando está enamorado porque ya lo conocemos distinto ahora cuando esté enamorado ¿cómo es Fabio? pues más tranquilo más tranquilo la verdad cuando estoy soltero sí ya me conoce pero ahora estoy comprometido estoy con ella nos estamos conociendo y nada solo pienso en ella compartimos todos juntos y eso nos estamos conociendo todavía ¿qué significa esto Fabio? que en estos últimos tres meses la única protagonista de tus besos la única ha sido solo Gabrieli la única nadie lo puede creer yo lo creo pero en serio eso se llama madurez eso se llama madurez cuando encuentras a la horma es porque ella es siguiente pregunta un paso adelante si han pensado en dejar todo por su amor ellos responden en 3 2 1 ahora Fabio sí Fabio por Dios ¿qué dejarías por amor? a ver tenemos cosas habladas que todavía no lo vamos a contar aquí ¿no? pero bueno que las cosas van poco a poco porque a ustedes les encanta o sea de repente uno ya está conociendo a alguien y ya están hablando de bodas de anillos y de todo ¿sabes? no hay presión no hay presión no hay presión hay mucha presión dejarías esto es guerra por amor Fabio esperate es que estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer en un futuro y bueno son cosas que todavía las tenemos guardadas no las queremos todavía mencionar pero nadie un poquito quiere soltar nada hay que preguntarle hombre siempre y cuando sea todo bien para los dos ¿entiendes? exacto ¿qué es lo que han pensado? ¿qué viene con un futuro junto a Fabio? ¿cómo? perdón o sea a ver despacio porque ella no fala pose EUVA dejar trabajar en un país grande en tu mundo Brasil no no para venir en Perú City ¿sí? o no y si, si, si pero que ay, es inglés y si, si, si Gabriel bueno, parabéns Gabriel y ella está hablando si usted dejaría de trabajar estamos conversando mucho en las últimas semanas sobre eso sobre una posibilidad de ir a Perú todo como trabajo de personal está surgiendo algunas academias ya que están llamando pero estamos viendo una posibilidad de todo pobrecita mía y bueno todos se sorprendían de que Fabio estuviera enamorado porque él también al igual de como se le ha visto en el reality tiene varias chiquillas en su historial en Perú de aquellas guapas tal como Gabriel y otras que hemos revisado acá también en nuestro programa ahora vamos a ver qué va a ocurrir con ella una vez que entre Pamela Díaz oh ahí sí que va a estar buena la pelea la chica tiene carácter lo dejó demostrado y la Pamela no se anda con chicas ¿qué dijo de su amiga? ¿le puedo pedir algo? ¿usted? ¿yo a usted? depende pues ¿una prueba de amor? ¿cómo? ¿qué? pero Mario ¿qué es esto? Mario yo estoy pololeando nada que ver no no me pida esas cosas pero no una prueba de amor de usted hacia mí una prueba de amor entre Gabriel y G y Pablo sus deseos son órdenes usted como mi Aladín y yo soy su genio su genio de la lámpara frota 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 que sale frota y te voy a cumplir tus deseos tenemos imágenes precisamente que hablan del momento exacto en que él decide abrir su corazón y contarle a todo el mundo que Gabrieli es su enamorada pe mire que sí que sí o no becho becho y uno ahí dice claro obviamente hay fuego entre estos dos seres humanos un osculo siempre será un osculo oye pero bueno a mí me soplaron del interior de la producción que mi niña se porta un poco mal ¿cómo es eso? en su estadía ella alcanzó a estar poquito menos de un mes ya en total de grabación usted lo va a ver como tres meses en pantalla pero de grabación estuvo solo un mes y en ese mes dicen que se pinchó al Jonathan Mujica no mi niño volvió a repuntar ese gomero es como es del mismo huerto que la que la Shirley son dos plantas pero ahí como los dos son bonitos de vez en cuando florecen de vez en cuando claro alguien se le ocurre ir a regar ¿y qué habrá pasado con Fabio en ese minuto? no sé Fabio debía estar por otro lado también oteando el horizonte o sea que aquí hay para todos sí hay para todos la verdad que es igual heavy porque como que está siendo el la peor pesadilla es Fabio y Jonathan digo por lo que pasó con Pamela en algún momento ahora si es que tuvo algo con Gabrielli el hombre ahí se le está anticipando a la jugada a Fabio ahora igual yo lo encuentro solo a Fabio dentro del reality yo lo encuentro como solo dentro del reality es que yo creo a mí me da la sensación de que su corazón siempre estuvo con Gabrielli por eso nunca tuvo como una relación con Fabio en realidad podría ser yo digo no porque hay personas que tienen una conexión un lazo que por más que se involucren con otros como que viste que bueno en tiempo real siempre hay una pareja ¿a usted le ha pasado con algún hombre eso? no tengo memoria Mario ahora estoy un poco confundida ¿quién soy? oye ¿dónde estoy? no sé pero partimos hablando el día de hoy de este conflicto de Fabio Agostini con la chama por estas acusaciones de violencia y también otras cosas que se han dicho dentro del reality dos amigos que por un reality se dividieron para siempre y el hermano de él en Perú Bruno Agostini ha salido a defenderlo ¿quieren ver usted qué dijo sobre la chama y todos los pelambres que ella ha dicho de su hermano Fabio Agostini mire ponga atención a ver la chama está loca está mintiendo a pesar de que los participantes ya salieron del encierro de Tierra Brava la tensión continúa y hay muchos temas delicados que no los quiero hablar yo porque soy hombre y un hombre veo que no puede hablar de una mujer pero si te das cuenta de etiqueto a muchas mujeres que la chama habla por ejemplo dijo que que Fabio le levantó la mano a una mujer yo sé que que soy el hermano pero eso si ustedes conocieran a Fabio eso es imposible y esa misma chica que nombra la chama puede confirmar la chama está loca está mintiendo entonces cuando hay una mentira tan fuerte eso es difamación obviamente estás manchando el nombre de una persona inventando mentiras por querer yo creo que está mal aconsejada la chica me da pena porque no hay una persona un familiar alguien que diga no miéntate sobre eso que es un tema muy delicado luego de que Alexandra Méndez dejara entrever que Fabio tuvo problemas con sus exparejas y habrían pasado por malos tratos Bruno Agostini salió a defender a su hermano uff es que hay tantos temas fuertes que no los quiero hablar yo por eso si te fijas en la página yo etiqueto a varias mujeres para que sean las mismas mujeres que hablen entre ellas porque un hombre no le puede hablar a una mujer pero ahí hay varias chicas que me hablan y íntimas amigas de la chama que dicen la chama ha perdido la cabeza ha perdido la cabeza con tal de querer figurar en televisión pero mal mal la primera es esa ella dijo que le levantó la mano a la ex pregúntenle a la ex de Fabio si eso es verdad si dice que es obviamente mentira que es imposible porque Fabio es no sé lo que han visto en televisión le han querido tirar un palo en la cabeza le han querido tirar una silla en la cabeza puede poner nerviosa la persona hablando normal con este tono de voz como hablo yo pero eso no es ser maltrato ni ser agresivo el hermano mayor de Fabio se comunicó con el portal infama para mencionar que la chama estaría haciendo todo para buscar fama y que está loca cuando un ser humano ya se pasa de la raya creo que digo ser humano porque para mí todos somos iguales yo sé que en Chile por lo que he visto no conocía ese tema un hombre no le puede responder a una mujer veo que el tema de igualdad no es igualdad entonces es un tema delicado como que si una mujer te habla es mejor que el hombre se calle hay que adaptarse a la cultura de cada país no hay ningún problema soy una persona que va por el mundo viajando igual que Fabio pero que una mujer diga semejantes cosas fuertes sabiendo que el país es un país delicado con el tema del hombre y la mujer ya me parece inhumano además Bruno reveló que la chama estaría siendo mal aconsejada y que solo está diciendo mentiras al afirmar que Fabio pegaba a sus exparejas va a salir mal parada que yo no quiero ni que salga mal parada yo hasta la escribí por privado cuando éramos íntimos amigos íntimos yo tuve una trabajamos en el mismo reality yo tuve una lesión ella me fue a ver al hospital cuando me fui de Perú mi casa se la dejé a ella hablé con el propietario de la casa y le dije mire los tres meses de fianza que yo pagué va a seguir una compañera mía en la casa para que la chama no pagara la fianza y le dejé mis llaves de la casa y me vine a vivir a España o sea es una amiga íntima por eso no la reconozco que llega a este nivel es fuerte es más fuerte de lo que sale en la televisión por eso quiero que lo sepan Alexandra Méndez no se ha pronunciado al respecto sin embargo Fabio viene recibiendo cientos de mensajes e insultos por supuestamente maltratar a la chama en el reality oye ojo que Bruno Agustín y el hermano de Fabio también tiene harta propiedad para hablar de la chama porque tuvo un romance con ella o sea aquí esto es como si pues no se salva ni uno no se salva ni un carro ni uno ni una y él dice que eran muy 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 amigos que él hizo cosas por ella obviamente uno tiene que hacer las cosas sin esperarse nada a cambio pero tampoco el puñal por la espalda que es que finalmente haga acusaciones súper graves contra Fabio ¿cacháis? porque al final uno dice claro la gente que uno quiere que en algún momento le da una mano ¿de tradición? sí y siento que es lo que él expresa en esta nota la Claudia lo planteaba hace un rato que ya no sabe quién es la chava si es más ángel o demonio por las cosas que gente que la conoce ha empezado a decir de ella y dentro de tierra habrá a su ex pinche su peor en nada Luis Mateucci se sumó a la fila de directores y le pegó su repasadita a la chama ¿quieren ver lo que dijo de ella? mira el titular lo recoge acá no me potenciaba para bien ayúdame Mario la vio a poco por supuesto ayúdame Mario porque tú eres nuestro Mateucci pará nene no seas poco ¿cómo es? salí para allá esto fue lo que dijo Luis Mateucci de la chama a solo un par de semanas de terminar su relación con ella cuando quieras señor director por una cabeza desde que estoy con la Dani no tengo problemas y entonces me di cuenta que hay gente que me perjudicaba cuando estás haciendo algo malo y te aplauden haces algo más malo chama no me potenciaba para bien ella festejaba todo a Junior y le está pasando lo mismo a Botota también desde que se fue Pamela y se junta con la chama se le va a la olla porque la chama en vez de frenarla la aplaude y eso está mal no quiero saber nada hasta yo estoy chocando con ella que feo lo encuentro un carepado me pasa que Mateucci es como un arrimado es como un arrimado como que se arrima el árbol que más fruta le he dado que mejor le conviene finalmente o sea él conoce la chama desde el inicio del reality sabe como es y perfectamente sabiendo como es estuvo con ella igual y ahora que está con la Dani se resulta que le cambia el switch y es otra persona y ahora no la puede ver pero es que Mateucci la verdad que o sea yo creo que todos los que están ahí en realidad se arriman al árbol que da más fruto en todo caso todos hacia Pamela Díaz en su momento pero lo de Mateucci es constante mira esa gráfica la puse yo a ver la mañana dije busca a las mujeres para obtener beneficios para obtener beneficios ya habíamos planteado aquí que era una especie de medio cafiche ¿cómo? no yo no creo Mateucci cafiche no cuántas veces cuántas veces Longton le dijo cuántas veces la Oriana Marzoli lo repasó bien repasado que él es conocido y famoso por las mujeres con las que ha estado mira yo no sé cómo será a día de hoy yo lo que sí que te puedo decir es que estando en los Reictis de Mega y aquí no está Adriana pero el uno no lo podrá decir Mateucci era como bien tranquilo y sobre todo por ejemplo con Oriana siempre fue mucha contención porque cuando Oriana se volvía loca se volvía loca con todo digo por las situaciones que ocurrían y cuando ella tenía esos impases entonces ¿qué quieres que te diga? o sea él se dedica a esto él es profesional del mundo de los realities de hacer este tipo de televisión entonces es normal que siempre esté buscando aquellos elementos que mejor le pueden allanar el camino pero de ahí a que yo creo que con Daniela que digo en un principio nos sorprendió la relación como tal si la cosa iba a ser de más o menos tiempo pero parece que están bien que están tranquilos entonces no creo que sea también él como tan tan maquiavélico para ordenarse pero ojo igual que estos chicos como tú acabas de decir que son profesionales de los realities va a haber que reinventarse después de este reality o sea no me quiero adelantar ¿de qué forma Mateo Lucho se puede reinventar? ¿haciendo canciones? no, no él tiene obviamente sus otros negocios pero me estoy refiriendo a reinventarse en el contenido que él genera dentro de un reality primero fue Oriana ahora es con Daniela y sin ir más lejos la diferencia entre un reality y otra se hace bastante la distancia porque no podés volver a entrar si no tenés o vas a seguir la misma línea porque ¿a qué va a hablar? ¿a qué va a entrar con Daniela? claro a otro reality ¿a mostrar sus miserias? no o sea él va a tener que en algún minuto también reinventarse o entrar a jugar otro rol porque no puede ser siempre el que tiene a una mujer potente al lado y él es el macabeo pero espérate que no se les ocurra a las mentes calenturientas que para esta nueva edición del próximo reality calenturientas porque siempre es aquello de que lo que genere traer a Oriana Marzoli ya que a Chile no puede entrar que vaya a Perú a grabar y que entre la Dani con Mateucci aparezca Oriana entonces ahí sí que ya olvídate mira Manu yo no te quiero contradecir pero yo creo que debiésemos porque esto lo digo porque yo tampoco tengo conocimiento debiésemos averiguar si efectivamente Oriana Marzoli no puede entrar a Chile porque yo creo que aquella situación vivida con Dominique pero es que acuérdate que esto se graba en Perú se graba en Perú yo el otro día pensé igual que tú pero entonces pero por qué no podría entrar a Chile no sé si habrá prescrito pero aunque Oriana yo creo que ella puede tiene una denuncia de una chilena por discriminación y maltrato ya pero y eso continúa ese proceso yo creo que eso ya es una historia se habrá prescrito en un momento dado no pero es que era imposible pero puede que se haya retirado se haya desacreditado aquí es en Perú entonces además el contrato se puede hacer a través de agencia con lo cual no pasaría nada pero sería de hecho creo que Oriana no había grabado un mensaje Oriana tiene muchas cosas que decir de Luis Mateucci porque ellos tuvieron una relación bien tormentosa en los reality del 13 pero en los reality de Mega pero esa relación hoy día a pesar de que en un principio anduvo bien se fueron a España convivieron ella lo ayudó hoy día la opinión de Oriana de Luis Mateucci es terrible y Pablo en un término que yo no comparto pero que mucha gente lo ocupa en la casa decía él es como un cafiche como que se aprovecha de las mujeres y en un reality español Oriana le dijo lo mismo mira de otra manera y delante de todos sus compañeros lo invito a ver un material exclusivo de Zonas Estrellas de hace un tiempo atrás de Luis Mateucci sin habla después de que Oriana lo encarara mire guardándole a todo el mundo que te ha dicho espérate espérate cuéntame esto que te ha dicho que tiene muchos campos en Argentina y que su familia tiene dinero porque tiene gasolineras tiene hoteles mira uy llegaste al plato diciendo esto que tenía dicho y que había heredado a ver a ver cómo comprenderá espérate porque no quiero quedar aquí con la guay yo le pregunté a él que de qué vivía aquí en España y a qué se dedicaba y me dijo que esto no le hacía falta trabajar ni estudiar porque vivía de la renta madre mía mira que eres cara dura tú decías que tu padre no te estaba dando absolutamente nada de dinero por lo tanto necesitabas trabajar aquí y verdad que me dijiste que por favor te metiste a trabajar en no sé qué en no sé dónde y decías que no te cerraba los caminos porque no te encontraba en trabajo y tanto vives de tus padres y tanta pasta tienes con esto no te morías trabajo y más yo lo digo en algún lado no lo digo que eso no se habla en plató que eso no se habla que era un picacho hijo de papá que no te había falta trabajar y yo te pregunté a qué te dedicaba y cuando fue a la peluquería pedirle el favor a mi peluquera que lo metiesen a trabajar como personal trainer le dijo perdona le dijo a la chica porque él le contó a una desconocida que él tenía mucho dinero en Argentina entonces la chica la del gimnasio le dijo si tienes tanto dinero para qué quieres trabajar porque yo lo único que te puedo prestar son mil euros al mes como personal trainer porque le va contando a todo el mundo que es millonario chico para qué vas contando esto eres el típico pipa yo busco trabajo primero busco trabajo si es cierto me gusta ser personal trainer si es cierto está mal estoy robando estoy haciendo algo pero eres un pipa que vas sirviendo por tres partes que eres millonario gorda oye que impresionante esta mujer es peor que Manu o sea tiene la verborrea la verborrea la tiene pero es que con mi amiga no y con la ropa de mi amiga menos ya te lo digo yo Manu es un amor habla y no la para nadie el otro día estuve hablando con ella precisamente de porque yo había escuchado que ella había grabado un video que Manu es Marzoli pero espérate no le quitemos espérame a Manu no le quitemos Manu al video que nos mostró Hugo porque finalmente Oriana de alguna forma en este reality de ese más cara y le dice oye tuve que decir que tenías empresas tuve que tenías cuestiones que eres personal trainer que le pedís plata a tu papá lo dejó como echarle con monos y el pobre Mateucci no halló que decir no había a donde meter si la cámara no se quepa a todos lados bueno después de que dijo lo de los olores es con tu tabla y por haber y que más encima era de Diondo sí recordemos que claro acá lo que le está diciendo Oriana es justamente como que él va diciendo que es hijo de millonario que tiene negocios propiedades le dice también que si fuese así porque él está pidiendo trabajo cosa que ahí a mí me parece que no tiene nada que ver porque uno puede tener mucha 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 contención familiar económicamente pero igual buscarse la vida él estaba en otro país necesitaba trabajar igual o sea no por ese lado pero efectivamente yo creo que Luis juega a este personaje hasta igual me hace un poquito de ruido de estar acompañando siempre a una mujer fuerte con carácter sí lo que decía igual Oriana era que él le había mentido porque le había dicho que él ya no vivía digamos a expensas de su padre y que por eso tenía que trabajar y al parecer le pedía ayuda a Oriana no solamente para que lo metiera a trabajar en los gimnasios sino que también para que le diera espacio en televisión porque habla de la imagen o algunas campañas por redes sociales podemos ver el video de nuevo entonces yo creo que aquí hay como hay más claro al parecer el problema de dinero no tiene pero le gusta mucho la pantalla y no hay nada de malo en aquello este insisto es un material exclusivo que encontramos nosotros de un reality en España hace un par de añitos atrás no muchos en donde yo creo que es de las últimas veces que compartieron Oriana Marzoli con Luis Mateucci quienes podrían volver a encerrarse esta vez en un reality chileno vamos a volver a revisar las imágenes por si usted se las perdió o las quiere volver a ver mire oye que te ha dicho espérate espérate cuéntame esto que te ha dicho que tiene muchos campos en Argentina y que su familia tiene dinero porque tiene gasolineras tiene hoteles mira ¿cuánto le llegaste al plato diciendo esto que tenía dicho hoy que había heredado a ver a ver cómo comprenderá espérate porque no quiero que la gente fuera guay yo le pregunté a él que dejé vivir aquí en España y a qué se dedicaba y me dijo que esto no le hacía falta trabajar ni estudiar porque vivía de la renta madre mía mira que eres cara dura tú decías que tu padre no te estaba dando absolutamente nada de dinero por lo tanto necesitabas trabajar aquí y verdad que me dijiste que por favor te metiste a trabajar en no sé qué en no sé dónde y decías que yo te cerraba los caminos porque no te encontraba si tanto vives de tus padres y tanta pasta vienes con esto yo lo digo en algún lado que era un picachón hijo de papá y que no te tenía falta trabajar y cuando fue a la peluquería pedirle el favor a mi peluquera que lo metiesen a trabajar como personal trainer le dijo perdona le dijo a la chica porque él le contó a una desconocida que él tenía mucho dinero en Argentina entonces la chica la del gimnasio le dijo si tienes tanto dinero ¿para qué quieres trabajar? porque yo lo único que te puedo prestar son mil euros al mes como personal trainer porque le va contando a todo el mundo que es millonario chico ¿para qué vas contando eso? eres el típico pipa y el típico mentero cuando no estoy contigo yo busco trabajo primero busco trabajo si es cierto me gusta ser personal trainer si es cierto está mal estoy robando estoy haciendo adorarlo pero eres un pipa que va sirviendo por transporte que eres millonario guardándome mira antes se amaban y ahora se sacan los ojos yo le quiero pedir le quiero pedir sinceridad disculpa al público por este problema auditivo que le puede haber generado la voz de Oriana Marzoli la verborrea por Dios ¿se acuerdan del náufrago que decía no te deseo mal pero ojalá te toque un viaje a rica en bui te toque la Oriana Marzoli senta al lado imagínate imagínate una pelea entre Oriana y la Marzoli ¿qué piensan ustedes qué pasaría si se junta Oriana con Luis y Daniela? ¿ustedes creen que Oriana vendría por una conquista nueva para yo creo que Luis está enamorado de la Daniela yo creo que Luis no se va a mover de ahí si de él depende no se va a mover de ahí yo creo que la situación se volvería insoportable para la Daniela yo creo que sería ella la que daría un paso al costado más rápido que cualquiera estos dos ya tienen digamos el cuero curtido con los reales tan acostumbrados a esta gritadera a esta circunstancia la Daniela me da la impresión que hasta ahora se ve un poco superada de hecho estos días vamos a ver su renuncia al real pero eso fue un engaño digamos porque si estaba organizada por tres semanas sí por eso estaba organizada la renuncia en realidad estaba ya dentro del contrato pero hasta el minuto la Daniela no le tocaba enfrentar ningún conflicto importante nadie se le ha parado y esta chiquita esta chiquitita se le para a cualquiera no tiene perdón por nadie yo creo que la Oriana es la que gana por cansancio ya pero entre la Dani entre la Dani y la Oriana es una pelea ¿quién gana ahí? porque la dan igual no se queda callapo ¿en base o gana la Oriana? yo creo que nadie le gana a Oriana metralleta metralleta Marfoli imagínate que la Angélica se pulera terminaron eliminando porque la sacó tanto de quicio que la terminó mechoneando yo creo que Pamela Díaz también también no aguanta ¿sabes la única que le podría aguantar un poquito? nadie ganaba a Oriana pero sin ir más lejos y la cama pero porque se llevan bien si es amiga de Adriana entonces tienen ahí un feedback la Adriana que es bien pilla yo me dijo cachó que esta chica era brava y me encontré a ser amiga oye no es por nada pero hace tiempo a mí me gustaría ver de nuevo a la Adriana en un reality obviamente la tenemos acá y estamos felices pero era un personaje muy entretenido dentro del reality muy entretenido sí señor vamos a cambiar de tema compañeros porque vamos a salir un poco de lo que está ocurriendo en la pantalla y vamos a ver lo que está ocurriendo en el otro reality el de afuera y acá los chicos ya les da lo mismo si están o no están en pantalla están haciendo eventos como locos y Miguelito con futuro Uriel ya empezaron a hacer sus primeros eventos discotequeros en dupla qué peligro esos dos la están rompiendo dicen tenemos imágenes Consu tenemos imágenes para que ustedes analicen también el nivel de espectáculo dicen que Broadway queda una alpargata está al lado de esto miren veamos primero las imágenes ya ya no veo aquí pero si lo si lo ¿dónde está futuro? ¿dónde está futuro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Club en la comuna de Lobarnichea y se ha difundido digamos distintos tipos de imágenes a través de las redes sociales esto fue hace poquito el día viernes 12 de enero y tanto llamó la atención que en Perú que siguen paso a paso lo que hacen los participantes de Tierra Brava también decidieron contarle a la gente lo que están haciendo los concursantes una vez que se pararon las grabaciones así lo comentan nuestros colegas peruanos miren aparecer en Tierra Brava ayudó al popular futuro fuera de órbita a convertirse en un ícono de la música urbana el popular Uriel la está rompiendo en discotecas y presentaciones en vivo y esta vez sorprendió con invitar a Miguelito al escenario el público no dudó en aplaudir y gritar por el dúo Tierra Brava por otro lado Uriel y Daniela Castro se reconciliaron luego de distanciarse por unos días aunque la guapiruli dijo que estaba soltera y que no quería hablar del papi chulo todo quedó en el pasado y se mostraron felices en el último concierto del cantante no se juntan con Uriel no es eso que yo estaba invitado a un matrimonio más uno no pues yo soy el más uno que a mi tal no si yo ahora soy chulo pero yo estoy soltera pero estas son imágenes de los distintos eventos que han realizado Miguelito y Futuro Fuera de Órbita que al parecer Miguelito igual está rindiendo digamos sacándole partido a la popularidad que le dio el reality más allá que para muchas personas digamos no le gustó cierta personalidad que mostró Miguelito dentro de la casa pero hay todo pasando hay un marchón una fiesta que no veas nunca vi nunca vi a nadie tan manoseado como a Miguelito de allá para acá debe ser por favor Miguelito que te hagan una buena limpieza después porque mucha mano pasa por ahí lo tiran de un lado a otro ojo chiquillos voy a avisarle algo desde ahora hay que boletas boletas porque estos chiquillos se están facturando como locos y recuerden que después caen impuestos internos así que vayan haciendo las cosas como corresponde porque si no de uno o dos años después tienen que poner todo esto al día y ahí los quiero ver así que después no digan que no le avisé tengo información de Miguelito ¿de qué pasó? información nueva de Miguelito ¿qué pasó? dime que son cosas buenas yo tengo entendido de que Miguelito está trabajando junto con Futuro en hacer música propia no te puedo creer propia música no sé si un disco pero su canción la canción de Miguelito para que también tenga más opciones de ir a eventos propios y tenga un equipo más armado con un evento más armado y fíjate que finalmente esta información que a mí me dieron en un momento me da un poco la razón porque hace unos días atrás Miguelito publica unas historias donde habla de un proyecto nuevo y que espera que a la gente le guste y después de esa historia hace otras historias cantando en el auto y arroba al sello discográfico del Futuro y a Futuro yo le tengo una canción para Miguelito ¿cuál? ¿cuál? ¿se la digo? a la vuelta de la historia no creo no no caliente yo creo que Miguelito me da la razón con lo que estoy diciendo con lo que dice en esta historia de su próximo proyecto mira buen día buen día ¿cómo están pasando? ¿cómo va su día hasta el momento? estoy aquí dando vueltas y más ratito a laburar se viene algo que espero que sea de la grava de todos ustedes una sorpresita estamos preparando algo oh my gosh hace demasiado calor mucho calor ¿quién adivina a dónde ando? saludos mi gente saludos que tengan buena tarde más ratito me estoy reportando oye hasta la yeicha tuvo canción querida la raíz yo me veía un hijelito teniendo su propio tema mira Mario Velasco tuvo su canción ¿cuál es la tuya Marito? gente choficha mi dulce niña ¿y te siguen pagando por las reproducciones? no ahí no ahí no pasó por el sedazo pero y cómo no ahí está al caro cada año le pagan de derechos ahí va mira gente choficha gente choficha no y tenía coreografía y todo me acuerdo sí ganamos disco de platino ¿y con quién cantaba? con Huerta con Huerta a mí me gustaría tener una canción también ¿y cuál? no a mí me han dedicado varias canciones pero me dedicaron estoy saliendo con un chabón fiesta fiesta pluma yay no te puedo creer estoy saliendo con un chabón sí esa misma eso murió eso murió le murió bueno yo solamente sé ¿quién sabes tú? no agarré el vuelo tampoco oye editor no agarré el vuelo no mira que esto me recuerda en el colegio ya pero tú decías que me daba miedo a mí no no yo escribí esa fiesta también ya sí marica quién marica tú estoy saliendo con un chabón pero te dijo que tenía la canción pero perfecta para Miguelito no no yo estaba escribiendo marica todos mira marica tú marica yo los morancos fiesta fiesta pluma pluma guy pluma pluma guy que terrible pluma 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 guy fiesta fiesta va a merecer esto que tiempos más divertidos que tiempos más divertidos aquellos no es que mira yo me puse a trabajar porque bueno no puedo otra vez orden en la sala voy a traer el martillo orden en la sala por favor ella como ustedes ya me habían comentado que estaba esta idea de hacer música para Miguelito yo me puse a trabajar en estos días ah muy bien y solo pude lograr como lo que para mí es un poco como vendría a ser como el estribillo pero no pude no pude avanzar demasiado entonces yo les voy a decir a ver qué les parece el estribillo el estribillo diría algo así que tendrá el petiso cuando las provoca que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelven locas que tendrá el petiso cuando las provoca que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelven locas mira eso como que me suena no será un plagio mira Pablito yo que soy petiso medio chueco y además le faltan dientes ni me lo diga mira a ver yo así consigo yo así consigo está la cara no es el motivo que tendrá el petiso 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 pero no oye vamos a seguir pendientes de lo que ocurra con los participantes de Tierra Brava dentro del encierro y también afuera donde están escribiendo otro reality Huguito déjame decirte una cosa por favor este tema ya ustedes me picharon yo no estaba escribiendo es de Ricky Maravisa de Argentina pero yo creo que por ahí debiese por ahí va la mano por ahí debiese como una cumbia claro una cosa pegadiza muy bien oye nos tenemos que ir a un corte comercial se te pasó rápido se te pasó rápido el bloque gracias por venir te sorprendí te sorprendí gracias Marito por venir se le pasó volando oye ponme atención a lo siguiente también me lo vas a agradecer esto ya a ver porque hubo valencia debes jugar y ganar lucas extras en micasino.com diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero tan solo regístrate con el código zona y te duplicamos tu primer depósito gratis en micasino.com quieres más si ya estás jugando y ganando haz un depósito hoy y reclama el chat un 20% más aplican términos y condiciones juega, gana y sobre todo cobra el aplauso para micasino.com presente aquí en zona de estrella nos vamos a ir un pequeño corte comercial a la vuelta fíjense ustedes estoy viendo la pauta María Elena Dresel deja el buenos días a todos en la mitad de una crisis exactamente pero queda alguien ahí se cae a pedazos ese matinal Dios mío señor igual que otra cosa aquí en algunos integrantes de este programa se cae a pedazos ¿el qué? dupla de animadores ya tiene su estreno es decir tenemos a Francisco Saavedra y a María Luisa Godoy en el festival de la guinda es decir podemos ver a una dupla que estamos todos esperando que aparezca en la quinta vergara pero ya han trabajado juntos y tenemos algunas o sea que los probaron primero por si acaso exactamente y algo más cortito tengo detalles de la salud de Raquel Arganonia no te puedo creer sí excelente todo eso y mucho más a la vuelta de este corte comercial nos vamos bailando que tendrá el petiso que las enloquece transíteme ya estamos de regreso en este día jueves aquí en Zona de Estrellas pero antes de seguir tengo una pregunta ¿se te cae el cabello? ¿se te quiebran las uñas? cuida recupera tu piel tu pelo y tus uñas con los nutrientes que aporta Biomol de NOB Laboratorios Biomol está compuesto por biotina aminoácidos y zinc nutrientes responsables de fortalecer aportar brillo y vitalidad a tu pelo y a tus uñas evitando quiebres y caídas además posee Q10 con propiedades antioxidantes y antienvejecimiento revitaliza tu belleza natural con los nutrientes de Biomol encuéntralo en farmacias Ahumada y en farmacias NOB conoce más en biomol.nob.cl el aplauso es para Biomol presente aquí en Zona de Estrellas muy bien a los que parece que se les está cayendo el pelo se les están quebrando las uñas es a los ejecutivos en TVN ya que buenos días a todos se está cayendo a pedazos se está desgranando el choclo la sintonía no los acompaña y no se ve la luz al final del túnel Pablo cambia así es como dice nuestra gráfica se cae a pedazos el buenos días a todos María Elena Dresel deja el matinal de TVN y se suma a la larga lista de difuntos de este matinal que cada vez está mal en el suelo yo ya no sé qué hacer con el matinal buenos días a todos porque ya la cuestión no tiene tú no sabes qué hacer yo ya no sé qué hacer Hugo Valencia yo la noche no puedo dormir pensando en la querida María Godoy y Eduardo Fuentes es que por más que amigos sean por más que se tengan buenas no logran traspasar esa química esa cercanía y esa empatía y esa buena onda a la pantalla es que no es fácil no es fácil pero ellos son ellos son cercanos son amigos se tienen cariño pero algo pasa que los dos conductores no logran llegar a la gente y no solamente no solamente son ellos los culpables obviamente sino que también es el programa en sí y los contenidos como los presentan es impactante lo que está pasando con el Buenos Días a todos porque las cifras que tiene el matinal estas dos últimas semanas están por debajo de los tres puntos algo que hace mucho tiempo no veíamos en el matinal de TVN y ahora se suma la salida de María Elena Dresel una salida que también impacta porque finalmente con el fin de hoy se habla donde ella era conductora canal TVN decide llevársela al matinal para potenciar el matinal y finalmente está un par de semanas reemplazando la Mari mientras estaba en el festival se va de vacaciones y vuelve y la información que le dan es que finalmente no se llega a acuerdo monetario eso es lo básico porque le estaban le estaban ofreciendo menos de la mitad de lo que yo estaba ganando por más trabajo aún cuando te quieren echar cuando te quieren poner así como en la pitilla como para decirte que entonces se quedan con menos conductores con menos conductores y finalmente vemos un matinal que es frío que no logra conectar con la gente tenemos los el rating hablamos también con María Elena Dresel en la exclusiva tenemos sus impresiones de su salida de TVN pero quiero ir primero con el rating del matinal para ir comentando un poco a grande a grande modo la semana pasada cómo estuvo mira lunes 15 de enero 3,3 puntos martes 16 2,9 miércoles 17 2,1 eso quiere decir que anduviste un rato en cero mucho rato en cero marcando cero marcando cero 2,1 después el jueves 18 repuntó un poquito con 2,8 y el viernes 19 con 4 puntos pero yo creo que eso estaba ligado a qué idea teniendo usted un poco con la efervescencia del festival del Guaso del Mue que evidentemente los ayuda porque si nos vamos a la semana a esta semana el rating anduvo un poquito más alto que la semana antes pasada mira lunes 22 3,7 martes 23 3,5 miércoles 3,3 y hoy día vuelven a caer a 2,4 entonces finalmente aquí tú puedes notar claramente que todos estos 3,7 3,5 3,3 son quizás el rebalse de lo que le dejó el festival el fin de semana y hoy día ya bajaron 2,4 pero igual ahí Mega también bajó y si hacemos o sea están 4,3,8 o sea también había bajado en la semana como que no es que estaba tan parejito los 3 primeros puestos han estado más menos más parejitos más pegados pero subiendo y bajando subiendo y bajando o sea de hecho tu día ha ganado varios días el mucho gusto igual o sea lo importante es que el abismo que se cierra entre el tercero y el cuarto es grande o sea yo de verdad y lo digo con mucho cariño porque al final yo colaboré con ellos tú trabajaste en el matinal de TVN y es una pena porque es un buen equipo uno piensa que tienen la infraestructura que tienen la pantalla que lo tendrían todo para hacer un gran trabajo pero no sé porque la gente no engancha no tiene nada no tiene nada de eso de partida pero tiene que ver con el sentido de quién no tengo que decir que es bueno que toque el tema Manu porque de repente la gente no sabe el matinal de TV no cuenta ni con los recursos que tienen los otros ni con la infraestructura y eso es importante porque la gente no lo sabe los otros 3 matinales tienen mucho más plata para poder hacer el programa de partida pero más allá de eso me parece que desde mi perspectiva y con los 10 años que traje en matinales que me da digamos alguna óptica para analizarlo creo que el principal problema que tiene el Buenos Días es que carece de identidad porque por ejemplo y lo voy a hacer súper cortito el matinal de mucho gusto cierto tiene súper claro que el desparpajo de NM marca mucho la impronta de ese programa cierto la pareja de amor de Canal 13 que lo han construido y le han hecho digamos que de repente con la Priscila Vargas está súper clarito lo que ellos quieren proyectar y el otro es un programa netamente informativo hecho a la medida de Julio César Rodríguez con intervenciones de Montserrat Álvarez aunque me parece injusto pero está súper claro acá no sé qué es lo que ellos están buscando qué son un grupo de amigos por ese día si tú quieres en un momento hacer una línea editorial y quieres hacer unos contenidos X y no te importa el rating entonces salte del rating y haz lo que quieras como en otras televisiones más o menos nacionales en el mundo ha hecho desde la BBC a Televisión Española que ellos van por libre pero cuando es un un programa que tiene que competir con los demás que se les tira efectivamente a luchar con y no tienes las formas las maneras aunque lo parezca porque tú ves ostras y dices bueno es TVN es TVN y piensas que TVN tiene que saber nadar y no lo hace sí pero ojo que también tiene que ver con los contenidos porque si analizamos la última semana de rating si la podemos poner en pantalla por favor Hernani que tiene que ver precisamente con lo que generó el festival de Olmue donde probablemente parte de lo que ellos programaron tuvo mucha relación con este festival que le fue bien y que fue líder en sintonía tú ves que como nunca TVN se la acerca tres décimas en el cuarto lugar o sea estuvieron a punto de pillar el tercero pero es que pero es que no tiene que ver con los contenidos Mario porque esto es una contingencia una rutina que le pusieron play ya o sea cuando Chilevisión hacía un matinal con todo el respeto a la gente que trabajaba yo sé que tú trabajabas en esa época en el matinal era una lata era una lata pero qué nos pasaba todo el resto de los matinales que te colocabas la rutina completa la chiquiaguayo y la repetían una y otra vez y nada que hacer pero eso no lo vas a tener todos los días pero si te da luz de que cuando tú pones otro tipo de contenidos en pantalla te logras acercar al tercer lugar entonces cuál sería el análisis si yo estuviese a cargo del matinal estamos fallando en contenido estamos siendo fomes estamos siendo fomes versus la competencia es decir al mismo tema lo estamos tratando de una manera que allá lo van a ver y no nos vienen a ver acá entonces más allá a lo mejor de echarle la culpa a quien esté en pantalla que también evidentemente tiene responsabilidad pero también creo que hay una cuestión del equipo completo de que hoy día el análisis no está siendo fino y no están logrando leer a la audiencia y además hay una cosa yo creo que primero hacer una crítica a los profesionales que están detrás de la cabeza de esos matinales porque es muy simple ganar en base a la rutina de una comediante ponte tú y eso ya sabemos que se destila muchísimo en el medio ok pongámosle play al bombofica la fulana de tal y le ganamos a la competencia le ganaste bajo qué mirada o sea como profesional yo encuentro que te deja muy al debe porque efectivamente tú no estás compitiendo con la contingencia y con el contenido que debiese propio exacto que debieses tú generar sí usas un material que sabes que te vas a la segura para en el fondo que te marque y en el fondo tú puedas tener un rating que te acomode por otro lado hay un tema que para mí es fundamental que yo creo que acá hubo un quiebre dentro del equipo desde el minuto que llegó Pablete al matinal de TVN productor ejecutivo sí otro productor ejecutivo que en el fondo en algún minuto fue muy talentoso pero al parecer cuando llegó a Mega Ivette Vergara también hizo las críticas en su minuto donde dijo que empezó a hacer cambios y en mucho gusto se disolvió pero fíjate Claudia que Pablete se estuvo entrevistando con algunos animadores para hacer los reemplazos de Eduardo y de María Luisa ellos no sabían se enteran por la prensa ponen estantes sobre la mesa piden la cabeza de Pablete y Pablete termina saliendo del espacio entonces lo que piensa una persona que tiene mucha experiencia y que llegó a ser número uno a cargo de un matinal es que no hay química ni onda entre Eduardo y María Luisa pero a lo que voy déjame suerte para decir a lo que voy es que antes de ese episodio que tú cuentas él despidió a editores a periodistas el equipo desde el minuto que llegó él se disolvió incluso el rating bajó después de que llegó él cuando él empezó a echar la gente porque quiso hacer justamente este cambio que no le resultó no le resultó ni siquiera del minuto que empezó a despedir a estos profesionales que estaban atrás y que dentro de todo mantenían el rating mejor no creas ese es el reporteo porque si precisamente se trae a Pablo Alvarado es no solamente porque efectivamente había conseguido mantener el mucho gusto durante cuatro años siendo número uno sino que al mismo tiempo las cifras que venían de antes que él eran muy parecidas si realmente lo que se criticó cuando llegó Pablo es que realmente no subían las cifras a lo que se supone que deberían subir a lo que yo recuerdo además la primera vez que pude que pude entrevistar y que pude estar con Pablo con Pablo me decía es que no hay manera y es un poco lo que decía Hugo o sea es que no tengo presupuesto no puedo hacer nada de lo que quiero o nada de lo que yo pienso que podría mover este matinal porque no hay plata para contratar y hay otros profesionales que lamentablemente no están funcionando empezando por los animadores ojo hay que entender que Eduardo ha sido por decir un poco ha sido Pablo Alvarado ha sido pigmalión de él para muchas cosas sobre todo en el Mentiras Verdad es que recordar pero que en el matinal pensaba que no funcionaba como tenía que funcionar y fueron los que como bien dice Mario luego pidieron su cabeza yo creo que en esto es que es muy fácil echarle la solo para aclarar algunas cositas el matinal si ha cambiado mucho su pauta muchísimo yo lo veo pero no lo suficientemente lo sigo ah tu eres el que lo ve si yo soy el que lo ve y hacen invitan a famosos los ponen a cocinar van al mercado central han alivianado muchísimo la pauta a mi se te va a disculpar pero yo lo veo usted todos los días en sabores no se como lo ve mira porque de partida sabores parte a las 11 de la mañana hace 3 horitas para verlo y después como buen profesional que soy llego a ver los capítulos por youtube muy bien entonces si ha cambiado y entonces si es relevante quien te está contando la historia en esta pasada más allá de los contenidos los contenidos han cambiado pero yo creo que hay un minuto en donde ya no hay nada más que hacer independiente de los buenos profesionales que hayan delante y detrás de pantalla que la situación se tiene que cortar de raíz cierto y esto lo digo así a pesar porque estoy hablando de dos muy buenos profesionales como la María Luisa como Eduardo y también los que están detrás en un minuto hay que cambiar hay que borrar el mapa tiene que pasar por ahí un huracán y eso si implica cambio de nombre se le cambiará el nombre y si tienen que salir los animadores y pagar justos por pegadores tiene que hacerse hemos visto casos así lo que hizo tu día lo que hizo tu día con bienvenido antes lo había hecho bienvenido con la mañana con viva la mañana lo que hizo el buenos días todo el 2016 lo hizo en la mañana con el contigo en la mañana tiene que pasar por ahí tengo una idea un huracán y partir desde cero tiene que sacar este matinal fuera y poner 31 minutos en la mañana listo por un rato por un rato mientras se prepara una serie o lo que fue contra programar yo te lo juro por Dios que no le veo otra solución no la hay porque ya se ha intentado con todo con todo yo pesco a Lucho Jara pesco a la Tonka Tomisich los pongo a cargo del matinal a vender relojes hablamos de esto mismo con María Elena Dressel le preguntamos nos comunicamos con ella el día de la mañana y ella también considera lo mismo que dice Hugo el matinal no tiene identidad no tiene carácter como los otros tres no tiene un foco como los otros tres matinales le falta una identidad un personaje el matinal está navegando en el aire y ese es el gran problema y eso lo dice nos dice a nosotros María Elena Dressel al buenos días a todos le falta personalidad tenemos más detalles de su salida tenemos cuñas de María Luisa Godoy y de Eduardo Fuentes que hablaron del tema hablaron de la crisis que tienen muy buenos días a todos en Fotech gracias a Fotech tenemos esas imágenes también todo esto Mario cuando ahora aquí en Zona Estrella eso pero la vuelta comercial por supuesto ahí nos separamos muy cortitos y ya estamos de regreso con más Zona Estrella no se separe pero por ningún motivo de nuestra síntonia vamos y volvemos ya estamos de regreso de este corte comercial y tengo un tremendo dato para todos ustedes pónganme atención a lo siguiente micasino.com te trae un regalo especial disfruta tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja Mi Casino quieres saber cómo tan solo regístrate con el código Zona y te duplican tu primer depósito gratis es más para los que ya están jugando y ganando hay un excelente regalo un 20% adicional al siguiente depósito aplican términos y condiciones llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga sus pagos son 100% seguros y confiables diviértete como nunca el aplauso es para micasino.com presenta aquí en Zona de Estrellas estamos analizando el presente del Buenos Días a Todos un matinal que estuvo durante mucho tiempo en el número uno pero que fíjate que hay un antes y un después daño luz que pasó la muerte de Felipe Camiroaga yo creo que hace que finalmente Buenos Días a Todos nunca recupere el sitial como que a la gente me da la impresión también que le da un poco de nostalgia incluso de algunos integrantes que hoy están que van saliendo y que hablan de una falta de personalidad en el espacio si es lo que nos dice de manera exclusiva nosotros como Zona de Estrellas María Elena Dresel al matinal le falta identidad ella se sentía muy cómoda estando en el matinal también en este proceso de cambio del hoy se habla al Buenos Días a Todos le habrían ofrecido hacer un cambio editorial junto con Pablete pero claro finalmente Pablete lo sacan y ella queda como huérfana dice yo quedé huérfana en TVN desde que se fue Pablete porque teníamos una idea de proyecto de matinal de quizás cambiar y corregir la línea editorial pero ahí quedé tirada quedé huérfana en esa época recuerda los nombres que se tantearon que tanto enfado causaron dentro del matinal y sobre todo entre los animadores se llama Rodrigo Sepúlveda se llama José Antonio Neme se llama a Karen Dogenweiler se tantea a Julian Eiffelbein e incluso se habla hasta de Tom Katomisic no sé si como rumor o simplemente para exponerla ante los medios a ver qué opinaba la gente y parece que eran opciones que podían gustar pero el principal handicap de todo eso era que no había la plata que es lo que decía TVN nos encantaría contar con todos los profesionales pero o ellos no quieren o no tenemos la plata para poder pagarles ahora lo que dice María Elena Dressel es que ella siente que se perdió su rumbo dentro de TVN una vez que se acaba y se habla y una vez que llega como de reemplazo los buenos días a todos y le preguntamos también a Consu por si ella creía que había que hacer un blackout si creía que había que sacar a los animadores y partir todo de cero dice que no ella dice que efectivamente cambiar los animadores para ella no cambiaría nada que si le falta una personalidad nueva que cada conductor también tenga un rol un rol que hoy día no tienen y lo otro que a mí me molesta mucho es la cantidad de veces que salen de pantalla que por una enfermedad que vacaciones que no sé que el niñito que la es muy es muy poco consistente constante no siembran no siembran la animación de María Luisa con Eduardo porque tienen vacaciones que está bien es enferma pero manténganse ahí en el matinal quédense ahí un poquito para solidificar un poco lo poco que tienen no se vayan de vacaciones no desaparezcan esto lo digo yo nos lo dice ella también ella me dice que falta meterle cabeza al formato que no es necesario partir de cero solo falta meterle cabeza al formato yo creo que no yo creo que tiene que partir de cero yo también creo que tiene que partir de cero tienen que partir de cero y en esto insisto yo creo que los dos animadores son buenos conductores pero también hay una carencia de rostro en TVN ellos tienen que reforzar otra área y en ese sentido que la María Luisa y Eduardo pudieran pasar a otro horario me parece pertinente también tiene que ver con la evolución de los conductores también como especialmente en el caso de ella de no quedarse siempre se lo he dicho yo también a la Mari siempre haciendo lo mismo yo creo que tienen toda la capacidad lo he demostrado en el festival de viña con crece de que está para grandes escenarios y creo que el matinal tiene que ser una etapa sobre todo para la María Luisa pero que podría ser esa hora si no fuera el matinal no, no hoy día no hay de los proyectos al aire que no hay han probado con todos además subieron a Yamila Reina se llevaron a Ibez Vergara estuvo Carmen Gloria Arroyo la Yamila está la Yamila no pasa nada o sea estaba no estaba no estaba ahora está ahora vuelve a estar entonces la sensación que te da de verdad y esto yo lo digo con sumo respeto porque entiendo la dificultad que es tratar de remar guardar la ropa y avanzar pero es que no no ves que vaya para ningún lado y repito las cifras están ahí y son tristes y con respecto TVN no se lo podría permitir con respecto a las cifras a la mala sintonía que está teniendo al matinal a esta crisis Eduardo Fuentes habló habló con Fotech tenemos sus declaraciones y ahí está dice rating al rojo vivo Eduardo Fuentes desnuda sus emociones sobre el buenos días a todos ¿qué fue lo que dijo? ¿cuál es el análisis? ¿cómo están trabajando? ¿y qué es lo que piensa él con respecto al muy buenos días a todos? y os dice estamos construyendo una propuesta veamos las declaraciones y en la vuelta comentamos qué tan propuesta hay en el buenos días a todos lo que es el año televisivo ¿cierto? y estuvimos hablando con María Luisa Godoy también que se viene para el matinal con ustedes también ahí estuve hablando con la gente de directora de los activos ¿qué te hicieron? ah eso es lo que está bien entonces me contaban que pueden haber algunas ustedes están totalmente confirmados en la animación del matinal y quizás van a haber algunas otras secciones que están probando las de César la de la Canigloria ¿qué se siente que tienen este espaldarazo y este respaldo por ejemplo a pesar de que el matinal como tú la que antes está un poco bajo en rating pero esos dos puntos son gente que los está viendo pero ustedes lo vuelven a confirmar y además teniendo en cuenta que hubo una evaluación de rostros donde fueron muy bien evaluados como animadores y conductores del matinal ¿se supo de esa parte? ¡ay! que yo todo lo sepa sí, mira efectivamente los canales de televisión hacen evaluaciones de los rostros propios los rostros ajenos y es cuando que nunca te lo muestran en general para que uno no se suba por el show entonces a menos que te haya ido muy mal y tuvieron la gentileza de este año de mostrarnos en el estudio porque nosotros pedíamos que necesitábamos ver desde dónde estamos construyendo y la verdad es que la evaluación de ambos ha sido muy buena y uno dice ¡guau! voy a cobrar no! dice ¡guau! estos son los puntos que tenemos que destacar nosotros como programa estamos construyendo una propuesta que sea del gusto de la gente una propuesta que sea alegre pero también informativa donde no nos hagamos lo que está pasando y desde ahí estamos construyendo y es un proceso de construcción que es permanente y eso le pasa a todos los matinales hay que estudiar secciones hay que buscar hay que probar y eso es el desafío diario nosotros tenemos una audiencia cautiva que nos sigue a todos lados y sobre esa audiencia crecemos un poquito o no cada día pero yo creo que merece respeto absolutamente porque una cosa es lo que vive el rating y otra cosa es lo que tú vives en algunos lugares de Chile donde te vienes y tiene una penetración muy potente pero más allá del rating que yo siento con eso y que eso que lo vea la gente que tiene que salir a hacer la venta de publicidad a mí lo que me interesa es que los contenidos que estemos ofreciendo sean del gusto de la gente y la forma de comunicar también sea del agrado de trabajar por ustedes claro yo creo que Eduardo en ese sentido tiene mucha razón Pablo de pero lo último no porque o sea porque bien no me interesa el rating tiene verdad como que nos interesan los contenidos más allá del rating dice no más allá del rating efectivamente el rating es una brújula un oráculo o lo que te puede dar señales de qué es lo que le gusta a la gente y qué no le gusta que probablemente va a ser finalmente representativo de esta búsqueda de la cual habla Eduardo Fuentes o sea búsqueda de contenidos que le gusten a la audiencia qué te indica qué le gusta y qué no le gusta a la audiencia es el rating por eso van medios de la mano si el problema es hasta cuándo la construcción hasta cuándo la búsqueda porque para un canal se hace insostenible finalmente el formato salga cuarto salga cuarto tenga dos puntos años y no se sustenta económicamente es terrible entonces finalmente esto no podemos perder de vista que sigue siendo un negocio más allá de que sea el canal del estado pero sigue siendo un negocio y la idea es que los programas se sostengan y la idea es que efectivamente no sigan arrojando pérdidas como ha sido finalmente los últimos años en Tebeni que no han sido años tan exitosos en lo económico lastimosamente tenemos más María Luisa también habló de la baja sintonía del matinal y cómo se están enfocando y trabajando para este 2024 que parte en marzo ¿cierto? pero eso me lo va a hacer más a la vuelta de este corte comercial habló María Luisa lo tenemos aquí usted nos espera tantito nada más y ya estamos de regreso con más Zona de Estrellas ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas antes de continuar un tremendo panorama ya lo dijimos al comienzo del programa y es que durante años vimos a Mónica Carrasco y a Jorge Gajardo como las cabezas de una de las familias más entrañables de la televisión chilena en la sitcom más longeva hoy nos emocionarán junto a una historia de amor en medio de una inminente tragedia la película más personal de Jorge Elgin Análogos ya está disponible en todos los cines de nuestro país hoy jueves 25 estreno de Análogos no se lo pueden perder fuerte el aplauso para Pia X Films que se la juega con o por más bien el cine nacional Pablo Candia y decirle a la gente que es muy importante que vaya este primer fin de semana a ver la película porque es donde más Manu la palabra técnica es donde más se recauda taquilla el primer fin de semana se afirma aguante una semana más y más y sobre todo protejamos el cine chileno y eso por eso es importante que vayamos el primer fin de semana a verla lo que no sé cuántas semanas va a aguantar Pablo Candia quien es la sintonía de buenos días a todos y que se dé un golpe de timón pues hablamos con María Luisa Godoy si hablamos con María Luisa Godoy también se refiere a esta baja sintonía del matinal dice María Luisa Godoy el futuro de buenos días a todos queremos que se sumen más mujeres será la clave quizás para lograr una alza de sintonía este 2024 vemos las declaraciones de María Luisa y la vuelta comentamos mira ese proyecto el matinal durante el año lo han conversado han hablado si queremos sabes que nos hemos hecho pero real muy amigos con Eduardo nos queremos muchísimo para mí Eduardo se transformó en una persona súper importante en mi vida es un gran amigo alguien que le cuento mis cosas que somos cercanos yo digo de las cosas que a mí me regaló el 2023 fue dos personas que me sorprendieron que fue Pancho Savera y Eduardo Fuente como esos amigos que uno sabe que nunca va a dejar de tenerlo y pocas veces pasa eso sobre todo en la tele me lo regaló en un año que es bien notable nos hemos hecho muy amigos quiero mucho a su familia también a Alma a Andrés su mujer entonces hay algo muy rico y nos rimos muchas y muchas veces porque los matinales son súper informativos no se ve el backstage de lo que pasa y nosotros nos tenemos que controlar por los ataques de risa que tenemos para no esteñir en los momentos serios que estamos hablando otra cosa y de repente nos escapamos empezamos a jugar y hacer cosas entre nosotros y lloramos de la risa y claro eso no se ve porque está detrás de cámara y hoy día queremos que se proyecte lo bien que lo pasamos y hemos formado un equipo un poco friends con Kevin con Simón bueno la nena qué pena que no va a estar no sé si seguirá Yamila o qué mujeres porque queremos que se integren más mujeres con nosotros mujeres también jóvenes de mi edad o quizás mayores pero queremos harto un equipo y vemos que se va a sumar el amor también con la nueva sección de César Campos sí me encanta viva el amor el amor es lo que nos tiene que mover siempre y es lo más importante y el amor lo es todo así que tiene que estar en esa sección dos cosas que quiero destacar una que la madre dice quiero que se refleje en pantalla la buena onda que hay con Eduardo y con el equipo no sé cuándo ir a pasar eso y se ir a reflejar lo otro que se suben más mujeres y la incorporación de César Campos con una sección que es como pasiones como las historias de amor que tanto a mí le gustan a la gente y quizás con esa sección vaya a repuntar algo sí pero al final si está supeditado no sé el amor siempre como te llama la atención y que una sección te salve o sea también se dijo y lo digo nuevamente con mucho respeto y con mucho cariño pero con Simón Oliveros fue igual o sea sacamos a quien estaba en ese momento metemos a Simón Simón era casi nuestra salvación y chuta y lastimosamente ¿sabe qué? tienen que meter al Daniel Fonsalida ese huevo le va a poner sal va a estar bueno yo insisto que acá tiene que partir desde arriba desde arriba y desde cero desde un nuevo productor ejecutivo y nuevos animadores y de ahí empezar a chorrear hacia abajo el 13 fue lo que hizo pucha sorry la animadora del tu día para afuera ponemos dos animadores y ahora vamos adornando cuando ya tienen la estrella del árbol vamos poniendo las pelotitas y ahí dijeron ya ¿a quién le podemos meter? busquemos la mejor amiga de los dos la Michelab la levantaron y la pusieron ahí tú vas a la razón la mejor amiga ya vamos probando este se lleva bien con gazela no parece que nos llevan tan bien ya lo relegamos y lo dejamos un poquito de lado pero siempre cuando tienen el tronco o la punta da lo mismo sólida que en este caso son la Priscila Varga importante eso y consiguieron tener un tronco sólido muy bien a mí me encantó le doy las gracias a usted Pablo Candia y nos vamos a ir con una de las secciones estrellas de este programa y tiene que ver precisamente con Hugo Valencia el chacotero digital todo lo que sucede en el mundo del Instagram del Twitter de Badoo de Ulifan ¿lo vas a hacer de aquí nomás? Hugo Valencia lo maneja ha estado mucho rato pareíto usted me hubiera estado más rato sentado que yo párese párese no porque me mira así como que se me pare no que se no hay problema me parece muy bien pero con qué vamos a ir con qué abre los fuegos el chacotero el día de hoy voy a empezar a cobrar es con nuevos antecedentes sobre la salud de Raquel Argandoña bueno vamos a revisar primero una imagen que subió la pareja de Raquel Félix Ureta cierto que de alguna manera nos da luces de que Raquel podría estar un tanto mejor porque se lo cuento a continuación mire tenemos este posteo en la cuenta de Instagram de Félix que es de una fotografía antigua de ellos de hace un tiempo atrás en donde él le pone un corazoncito y quien le responde es la mismísima Raquel Argandoña quien dice gracias por estar eso digamos acusa de que Raquel ya al menos tiene acceso a poder revisar redes a poder tener su teléfono celular y darse cuenta de las muestras de apoyo que no solamente su pareja sino que sus amistades también le han dado Pablo tú tenías más antecedentes sobre el estado de Raquel si mira yo me pude comunicar con fuentes cercanas a Raquel estoy buscando el whatsapp porque estábamos preocupados bueno todos estábamos muy preocupados trabajamos con Raquel durante casi un año un poquito más de un año creo y por estos días por lo menos yo no sabía nada y la fuente me dice que a Raquel finalmente la operaron operada está conectada a máquinas y ahora le toca una lenta recuperación esto no quiere decir que haya salido que no esté no quiere decir que esté bien o sea sigue estando en un estado de salud muy complicado pero ahora lo que se viene es una recuperación que lo más probable sea muy lenta pero hicieron lo que no querían que hicieran que era operarse yo creo que eso era lo más complicado y lo que más la asustaba a ella la vez pasada se había operado también o la vez pasada se había operado de otra manera fue la primera y fue el más grave entonces en ese contexto al parecer cuando esos órganos son tocados o operados quirúrgicamente se sensibiliza mucho más el cuerpo entonces posibles nuevas cirugías pueden traer ciertos problemas entonces yo creo que los médicos en primer impas lo que trataron es de estabilizarla de que estuviese bien y a partir de ahí ver qué evolución tenía Raquel y lo cierto es que ya decidieron obviamente operar parece que la operación ha salido correcta ha salido muy bien y ahora es eso que la propia Raquel vaya estableciéndose poquito a poco vaya en una alimentación adecuada y pueda volver al mundanal ruido enseguida en cuanto obviamente sus capacidades y su cuerpo se lo vaya permitiendo ahora desde luego creo que el servicio médico o sea los médicos el equipo médico estaba contento de cómo había sido el resultado de la operación sabe que el otro día estaba revisando a raíz de lo de Raquel cuáles serían los problemas que uno pudiese tener para que se afectara ese órgano ¿cierto? el intestino exacto y el estrés es uno de los de los el más relevante exacto que está en el primer rango de justamente que puede generar problemas al intestino luego la depresión o sea son cosas que también hay que tomar en cuenta las emociones y lo que decía que Raquel es una mujer que no para nunca entonces también eso de estar todo el día en la máquina de no parar de no tener una vida un poquito más calma no estoy diciendo que no sea que sea malo sino que de repente también hay que darse un tiempo porque uno la ve viajando por todos lados pero efectivamente el estar viajando cansa cinco días para allá cinco para acá y además ella lo hace trabajando es agotador hay una pareja de actores que al parecer están a la puerta de terminar su relación y lo vas a contar lo han calificado como un distanciamiento importante de quién estamos hablando de quién estamos hablando de quién estamos a la vuelta de este corte comercial vamos a ver cómo son las tres no se separen nuestras sintonías la lengua trapo ya estamos de regreso momento de hidratar aquí en zona de estrellas y qué mejor que hacerlo de la mano de agua mineral Edén que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes calcio natural libre de sodio pura y cristalina y envasada en su fuente de origen disfruta de agua mineral Edén quiere saber más de sus variedades y formatos ingresa rápidamente en www.acuachiledén.com fuerte el aplauso para agua mineral Edén presente aquí en zona de estrellas ¡salud! pareja de actores que al parecer ¿Quién? ¿Quién? Estarían distanciados Finito la relación Mira, tenemos una imagen para que usted vea de quién estamos hablando de Pedrito Campos y Josefina Montaner Me pongo en la lista al tiro Al parecer se han dado cuenta algunas personas de que no se le ha visto juntos en algunos eventos a mí en Galio me llamó la atención que no estuviera con Pedrito Campos porque de hecho en Galio fue un evento en donde Josefina fue en compañía de su maquillador que es un gran amigo de ella por lo demás y no estaba Pedro Campos pero ¿por qué me llamó la atención? porque los años anteriores habían ido juntos entonces puede que esto ya venga de donde hace un tiempo acuérdense que ellos se conocieron grabando una teleserie en el sur del país ella venía saliendo de una separación entiendo que él también estaba soltero en esa época y ahí se enamoraron en esa teleserie surgieron varios amores a ver ¿quién es otro? estuvo la María Gracia Omeña con Manquera no pues con Nico Nicolau Yarzún y Pedrito con esta misma entonces me quiere decir que Josefina y Pedro se le rompió el amor de tanto usarlo que decía Rocío Jurado pero parece que todavía no está como definitivo la última palabra de Cal no y ella le dijo yo hasta aquí no más llego no puedo ser más flexible son tan lindos además ellos se ven tan lindos me encanta me encanta Pedro Campo pero a ti te encanta por lo que ves en la tele no tenés idea tal vez el gallo por eso dije me encanta pero lo encuentro medio Fomeque no no es Fomeque si tú lo ves solo en personajes cuando has compartido con él a ti no te invitan a esos círculos me da esa impresión con esas trencitas tú en tu Instagram generas una impresión a foto pelado ¿cierto? listo yo genero la mía más underground más grande eso crees tú manu una señora que ve manu una señora que ve películas Claudia Smith cualquier cosita porque tiene tres fotos yo no cuento nada yo no vendo mi vida privada cualquier cosita que quede claro oye veamos el Instagram de la Piz Montané porque siempre en Instagram algo nos acusan vamos a verlo a ver si tiene alguna foto con Pedrito si maravillosa y si no tiene ninguna Pedrito yo subo una con usted ahí está a ver mira pura foto de influencia una miradita rápida a ver vamos para abajo que ojo por Dios que linda que mujer más linda llega a ser pesada de lo linda ahí está Pedrito ahí está por lo tanto acá sigue o está blanco y negro ah pero 11 de diciembre si pues ya a ver veamos a Pedrito ya Josefina para Josefina todavía la relación sigue el 11 de diciembre estaban si no pero yo creo que ellos todavía siguen para la Josefina para Josefina vamos a ver si para él a ver Pedrito Pedrito mira Dios mío señor lo tenía Pedro mira muy bien todo lo que es el sur este cabrón como que nos sube muchas fotos le gusta el blanco y negro el chico bien artista esa foto me gustó del auto rojo no si ya te veo yo hoy no aparece la pin no si no ahí está ahí está esa es pi ahí hay una de pin montané y él es Spiderman antigua antigua si está mira en pandemia 2022 ¿y por qué poner ese señor moviéndose así? pero mira anda a la primera foto a la primera foto porque hay que hacer bien el análisis a lo mejor no publica mucho porque me diga que no publica mucho te lo iba a decir Hugo te lo iba a decir esa primera foto ¿de cuándo es? 8 de diciembre publica poquito y mira y la pin le responde hermoso yo creo que siguen juntos ojalá que no me equivoco que se están peleando bueno información que tira Miss Bombastic y habla de distanciamiento no de término de la relación nos vamos a porque nosotros si le damos el crédito a la Cecilia cuando hace si claro si le veía brillar si le veía que tirar Manuel González mi querido Pablo Candia Claudia Smith Hugo Valencia nos volvemos a encontrar mañana recuerden que el Zona es estelar nos ponemos pantalones largos nos ponemos trajes mañana sorpresa y a partir de las 22 horas nos volvemos a encontrar si Dios así lo quiere un besito gigante que Dios los bendiga esto fue Zona de Estrella chau 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 qué sorpresa chau